Música Bien, para los que me conocen yo soy Koki, para los que no pues ya saben Y yo soy Samuel y hoy pecharemos ¿Cómo asaltar un banco? Así bien chico Hoy asaltaremos un banco Bueno, tal vez nos confundimos de banco Ya en serio pecheros, lo que haremos en esta noche será Hacer lo que más le guste a tu tío ¿Violarnos? No, técnicamente sí, pero además de eso, comer ¡Candela! Llega la torta Gracias viejo Pues técnicamente sí, comeremos con el presupuesto más limitado Pero de la manera más deliciosa Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Bien, después de probar cada plato también lo estaremos compiando con piochas 5 piochas es excelente y una es malísimo Es así diremos compiando todo ¿Cuánto le da usted a su exquisita torta? Para mí mi torta en relación calidad-precio son 10 gensales que son aprovechados de la mejor manera Con aguacate ilimitado, con sal ilimitada, con cebolla ilimitada, con mujeres ilimitadas y todo lo que usted quiera agregarle a la carne Así que para mí, vale las 5 piochas Bien, yo por otro lado a mis tacos las encontré muy buenos por los 10 pesos, pero les doy 4 piochas Que no es una mala nota tampoco ¿Qué opinas? Bien, y nos hemos topado en nuestra búsqueda de comida barata aquí Un puesto en el que vienen unos bélicos panes que hemos pedido de longaniza por 20 quetzales Y también pedimos un gran ponche con piquete Y pedimos que le quitaran el ponche para que nos tomáramos solo el piquete Esta noche quiero que seas mía No te niegues, me entiendes aquí ¡Salud! Piocheros, creo que hemos llegado al 100 Bueno piocheros, en esta oportunidad con que se comerá el chile y yo me degustaré la longa pizza ¡Burros! ¿Só que fue? Pues para mí la calificación que le doy al pan es de 4.5 y se preguntará por qué con 5 Está buenísimo como el solo, sin embargo Por la calidad de precio estamos pagando más de lo que pagamos por una torta Y lo comemos como un dios, espero por una torta también por la mitad de precio así que lo dejo en un 4.5 Y está caro el ponche pero está buenísimo ¿Y usted coque cuánto le da? Mira yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, ahí se queda con el 4.5 de piochas y ya Nos seguiremos viendo en el siguiente debate Hay que atascarnos con más cosas Sí Bueno piocheros, en este momento vamos a probar unas ricas tortillas de harina por la módica cantidad de 20 quechales Acompañanos de un horchata así que los probaremos y daremos nuestra calificación en piochas La bebida cuesta solo 5 quechales, así que con 25 se come bien aquí Bueno piocheros, pues no pudimos grabar como la fabricaban puesto que estaban ocultos en una bóveda super secrata con protección X y no nos permitieron otra Sin embargo aquí les tenemos el super resultado Está buena la horchata, mi mamá Así me dicen todos Bien, tomando el veredicto de que por 25 pesos tenemos que podemos comer en este lugar Y se amparanos una buena tortilla de compañeros de una horchata super masculina Le doy a este lugar un aproximado total de 5 piochas No sé si Samuel quiere complementar la respuesta ¡Hable culero! Sí, efectivamente agregaré algo y es que este lugar me encanta Porque la comida es relativamente barata pero comes en un lugar super cool, comes muy rica la bebida y el ambiente está en todo Así que para mí se lleva a los 5 piochas Juan, tú que nos puedes contar de esto Ah, yo le doy 3 ¿El nombre del lugar? La cabaña de Don Oscar Gracias Juan Piocheros, por el sonido de la música podrán notar que nos encontramos en un lugar de mala muerte Y compramos esta suculente y exquisita porción de tacos por la módica cantidad de 20 kex sales Así que la degustaremos y veremos qué nos parece Piochenle Bueno, hay que ponerle Jorge al niño Qué detallazo Bueno Piocheros, pues pienso que fue la mejor compra que hicimos Era un lugar de mala muerte, la verdad que esperábamos Sabe a diablos No sé quién se le ocurre mezclar Imagínense, frijoles con salsa Frijoles, salsa y mayonesa Por 20 kex sales Le doy una pioncha La verdad es que el sabor de la carne no se sentía La tortilla estaba algo quemada Y lo cual hacía que supiera feo con la mayonesa Así que, concuerdo, le doy una piocha Es como cuando comes con tu novia y le sale de la chingada Y no le puedes decir que le sale de la chingada Y le dices, ay, ahora se te pasó un poquito de sal Y sabía, diablo Yo pienso que se te aguante lo mismo Sí, estaban de la verga Sí, estaban de la verga Como mi relación es aburrida En conclusión, pobres jóvenes universitarios Con la módica cantidad de 15 Bueno, de 15 a 25 kex sales Ustedes pueden comer realmente como Dios manda Y acompañándonos todavía de una de su agüita Claro, si saben dónde elegir Y no comprar en el bar de mala muerte de Doña Chong Eso es una buena opción Bien, y a todo esto ha llegado el momento Que todos hemos estado esperando ¿Que Juan salga en las tomas? Saco No, el fin No Bueno, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales y todo ¿Verdad Juan? Sí No se olviden de nuestros hashtags Y seguirnos en todas nuestras redes Cocheros Hasta la piocha Salgo haciendo así con la navaja